Will Smith felicita a Aye Berry por su cumpleaños con una fotografía de lo más extravagante. El actor hizo gala de su buen humor y realizó un divertido montaje en el que combinó su cara con la de su amiga. El 14 de agosto de 1966 nació una de las estrellas más brillantes de Hollywood. Se trata de Aye Berry, una de las actrices más aclamadas y queridas por el público. Miles de personas no dudaron en felicitarla a través de las redes sociales por su 52 cumpleaños, pero entre todos los mensajes destacó uno de alguien muy especial, su amigo Will Smith. Los dos actores mantienen una muy buena amistad y el que fuera protagonista de El Príncipe de Bel Air no dudó en enviar una divertida felicitación a Berry a través de su cuenta de Instagram. Al parecer, Smith fue incapaz de encontrar una imagen en la que los dos salieran juntos y el actor optó por hacer un montaje de lo más extravagante. Feliz cumpleaños Aye. Estaba buscando en Google Fotos Nuestras y esto es todo lo que pude hacer, escribió el intérprete junto a una divertida fotografía en la que fusionó su rostro con el de su amiga. El resultado es bastante realista y permite imaginar cómo habrían sido los hijos de estos colegas si los dos hubieran decidido tener algo más, encontrando en Conchita Werst el paradigma de su posible rostro. Berry contraataca. La actriz que dio vida a Catwoman no se lo pensó dos veces a la hora de responder a Smith y le pagó con su misma moneda después de darle las gracias, mi querido Will Smith, no puedo agradecerte el hermoso mensaje de cumpleaños que me enviaste. Ojalá que a partir de ahora usemos solo estas fotos en lugar de imágenes reales donde aparecemos juntos, apuntó Berry junto a otro divertido montaje en el que mezcló su cara con la del actor de Men in Black. Además, la intérprete añadió un astag para dar nombre a este humanoide resultante de combinar sus rostros, y la forma en la que lo llamó no resulta menos inquietante, Will Asmerry.